Están sentaditos también para ellos que se les gusta estar con nosotros en la fiesta Venir de tan lejos y no bailar Jajaja Déjame se dar cuenta quién es Déjame se dar cuenta quién es 5 y media nos traen unos tacos bien fresquecitos Allá a 10 de carretera ¿Desde cuántos tenemos? 35 Más y ¡Ahora lo ves! ¡Vámonos con la música más a lo bonito! Hoy hicimos mi retumbadora De más para que usted siga bailando, siga soltando A bandera de sus amigos Retumbadora banda A todo mi comarca Lo chema Senda bonito ¡Dice! Y en forma a toda la gente ¡Jane Peñera! Con mucho cariño ¡Jugoté! ¡Vamos, papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, papá! 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 ¡Gracias! 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 No te aportes dos siguientes Todavía no le he muerto, todavía no le he muerto Y es que me puse a partirme, por esto que estás llanto Te lloras nuestras ganas, no matas y es que en tu mente Hay que darse la pantalla y si no te va a dar Solo que no te vayas a hacer, hay que darse la pantalla Solo que no te vayas a hacer, hay que darse la pantalla Ya con esta me despido, porque me voy pa' San Chico Porque me voy pa' San Chico, hablando de la moral No necesitaría un cerrito, hay que darse la pantalla Te parezco de perfecto, ya no hay que darse la pantalla Hay que darse la pantalla y si no te vayas a hacer, hay que darse la pantalla No necesitaría un cerrito, hay que darse la pantalla y si no te vayas a hacer, hay que darse la pantalla No necesitaría un cerrito, hay que darse la pantalla No necesitaría un cerrito, hay que darse la pantalla No necesitaría un cerrito, hay que darse la pantalla No necesitaría un cerrito, hay que darse la pantalla Y con esta la pantalla y si no te vayas a hacer, hay que darse la pantalla Y mi rayo me dejó dos bellas pienses en mi lugar Y mi rayo me dejó dos bellas pienses en mi lugar Y mi rayo me dejó dos bellas pienses en mi lugar ¡Y eso es! ¡Vamos a todo mí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.